La verdad que es emocionante, le he contado a mi hermana recién antes de subir al escenario cuando veía toda la carrera, los entrenamientos, la lucha que hice en Londres casi subo con todo el maquillaje corrido porque la verdad que es una emoción tremenda es algo que no me lo esperaba porque la verdad que venía y sabía que venía por este tema pero no me esperaba este homenaje de esta manera Yo empecé a los 8 años a practicar artes marciales, a los 14, 15 años más o menos empezamos a entrenar con mi hermana Laura, alto rendimiento y ahí arrancó hacíamos karate tan sudo y nos pasamos a taekwondo WTF para acceder a un juego olímpico y ahí arrancó el camino en la lucha es muy difícil ser deportista en la Argentina pero también clasificar un juego olímpico es muy difícil para cualquier deportista del mundo y fueron años de entrenamiento, años de preparación, años de fracasos porque por ahí íbamos a los clasificatorios y nos ibas mal entonces años de quedar en la puerta pero bueno, yo tengo la particularidad de que clasifiqué al cumplirse 30 años de Malvinas que los Juegos Olímpicos se hicieran en Londres y mi nombre es Malvinas en honor a las Islas y porque nací en abril del 82 así que sí, fue como muy particular o sea, fue, es como decirte estaba todo alineado así que, mucho sacrificio pero la verdad que cuando llegás te olvidás de cualquier sacrificio que hayas hecho no, 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 no